Hola bonillas, carbonillas y yardo, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en 10 universo online, en una instancia bastante complejilla, es un grado 4 experto de 8 jugadores, se llama campo de batalla principal, y el caso es que hay que matar a estos avatares, derrotar a los avatares principales y transportar sus núcleos de energía para desactivar el escudo de Briniac. Efectivamente, tenemos un equipo, en este caso lo ha formado España, que va a entrar ahora mismo, y está basado en Broly, que es daño, Ausia, que también va de daño, Swift Flames, que va de tanque, Estilo Bree, de daño también, MRV, que va de control, Iván también va de control, y España va de sanador. Entonces somos dos sanadores, España y yo, y podemos empezar, cuando queráis. Y básicamente lo que me he puesto es todo prolongaciones, no tengo nada que no sea prolongar, ¿vale? España me ha dicho quítate el florecer porque me vas a cortar a mí mis prolongadas, entonces no sería, no sería lo más justo, entonces he dicho, correcto, vale, entonces me he puesto otro, me he puesto en este caso el que da restauración y fuerza, así que el tanque lo primero que tiene que hacer es atacar para que le fijen a él, y poco más, vamos a ver cómo se nos da. Esta instancia, supuestamente este grupo es bastante poderoso, por lo que ha dicho España, España tiene ahora mismo creo que de restauración cuatro mil y pico, es una brutalidad, ¿vale? Y he dicho, tío, hazme un grupito de estos guapos, porque he jugado anteriormente a esta instancia, y no he conseguido básicamente nada, es muy difícil, ¿vale? Sobre todo en las estancias grandes, meterte con gente que no sepa ni cómo juegan, ni pues que no entiendan un poquito de lo que es el tema, ¿no? Hay que coger estas cosas, yo las cojo, no sé, las cojo y las pongo, voy a ponerla, venga, me la juego. ¡Ay, qué miedo! ¡Ay! ¡Ay! Vale, perfecto, ya está. Es que claro, te alejas, te vas por ahí, estamos matando al avatar este, pero en un momento, ¿eh? No, no. Broly, ha muerto Broly, venga, vale, 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 vale. Vale, perfecto. Y... Joder, qué cosa es, macho. Y... Básicamente es eso, el avatar este está muriendo rapidito, ¿eh? Por lo que veo. Venga, voy a meter un poquito de restauración para que nos amuente la restauración y la fuerza a todo el equipo. Hay que coger esto. Lo voy a coger yo porque como soy el novato... No, 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 no. Yo lo pongo aquí y salgo corriendo. Y fuera. Vale, tenemos otro aquí. Hostia, que viene un tío por aquí, todo gordo. ¡Un centinela! Vale, perfecto. Viéndolo así, ¿no? Parece, dices, joder, parece fácil. Pero cuando entras en una estancia que... que es con gente online, sin tener... sin ser amigos, ni conocidos, ni nada. Dices, joder, qué complicado es, ¿no? Pero viéndolo ahora sí, dices, hostia. Difícil no parece que sea, lo único que... claro, es complicadito por... porque tienes que tener un equipo bastante compensado. Voy a meter el torralto. ¡No, no, 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 no! Estoy metido justo en todo el hoyo, tío. Madre mía, por Dios. A ver, ¿a quién estamos matando? ¿A ese o a este? Yo me alejo, yo me alejo. Me alejo un poquito. Y le meto una supercarga, por si acaso. Básicamente. Supongo que también las supercargas podré ponerlas. España no me ha dicho nada, entonces he deducido que sí. Como veis, aunque suba... hostia, hostia, ¿habéis visto eso? ¿Habéis visto eso, tío? ¡No! ¡Qué putos locos, tío! Madre mía, cómo ha bajado la vida. Madre mía, flipas. Fácil no es, ¿eh? Fácil no es. Bueno, voy a intentar sacar un poquito a todos. Vale. Es si ya está muerto, ¿no? Llego a esto en un momento, venga. Lo voy a llevar. Ahí. ¡Ay! ¡Corre, corre, pequeñuelo! Vale, ¿a quién vamos ahora? ¿Por quién vamos? ¿Dónde está el equipo? Aquí. Ah, pero el avatar. Hostia, el avatar este, tío... Es jodidísimo, ¿eh? ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, perfecto, vale, perfecto. Madre mía, tengo los cojones ahora mismo. Los tengo como canicas de duros. No, 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 hay que salir, hay que salir de... No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué me está matando? Ah, porque hay fuego ahí, ¿no? Joder, no estoy entendiendo nada ahora mismo. Como es la primera vez que juego a esto, lo más probable es que esté haciendo algo mal, seguramente. Seguro que hago algo mal. Estoy colocado en un mal sitio o algo. Venga, va. Vale, perfecto. Dando vida a tope. No, 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 no. Joder, también hay que decirlo, los controllers están a tope ahora mismo, ¿eh? ¡Oh! Ivan y MRV están ahora mismo a tope. ¡A tope, chile! ¡Claro, joder, hermano! A ver, a quién hay que matar ahora, chicos. ¡Otra vez el avatar! Uy, 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 la gente corre, tú. La gente corre, si corre la gente, yo también corro, tú. A mí que no me pille desprevenido, que la liamos parda. Venga, va. Bueno, estoy quitando un poquito poco de vida, pero bueno, yo no soy el que tiene que hacer daño ahora mismo. Ahí, venga, va. Madre mía, increíble. Como me gusta, ¿no? Bueno, cuando... Lo digo siempre... Ah, mira, una caja, pero no entiendo. Lo digo siempre, cuando entras en una instancia y... Entras y lo haces de puta madre, ves los resultados... Es lo que te engancha, ¿no? Lo que dices, joder, quiero más, quiero más. Evidentemente, cuando empiezas el DC, dices, joder, tengo un bicho que es una mierda, me matan a dos segundos, pero cuando llegas a sitios así, con un buen equipo y demás, no sé, te sientes como realizado, ¿no? Claro que sí, joder. ¡Qué feo eres, tío! Tienes la cara toda arruga. Venga, vamos. Dios, 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 ahora mismo no sé ni dónde estoy ni dónde me encuentro. Vale, perfecto, venga, venga, va. Vale, hay que cargarse ya a Brenia, es por lo que veo, ¿no? Vale, he metido una supercarga... Creo que la ha metido España, porque empieza a subir el maná... Bueno, no tiene nada que ver eso, tampoco. Dale, dale, dale. Vale, buena. Siempre que se muere uno y lo que se hace la unión, ¿vale? Uso el escudo de enjambre, ¿no? Para que le dé protección a ese tío que es el que está más herido y no pueda seguirle haciendo daño. Por lo menos una pequeña cantidad de daño es la que le, en este caso, le cubre con el escudo, ¿no? Vale, he metido una supercarga. No puedo hablar con España, se buguea mucho el sonido, entonces lo suyo sería, como lo más probable es que tengamos dos supercargas, cada uno, es usar una él, una yo, una él, una yo. Entonces así sería mucho mejor, ¿no? Venga, va, 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 perfecto. Tío, 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 ¿por qué me está pegando este Menda? Venga, Breniak, vas a morir. ¡Vas a morir, pequeñuelo! Vale, perfecto, venga, va, 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 va. Es que no tiene que usar ninguna poción, ¿eh? Madre mía, es increíble tú la gente lo que da de maná estos, ¿eh? Son unos putos Bravius, joder. Venga, va, ha usado alguien una supercarga. Está subiendo el maná a todo el grupo. Hostia. ¿Y si cojo esto o qué pasa? Ah, lo voy a poner. No creo que valga de nada, pero bueno. Porque ya está casi muerto, ya está casi muerto. Vamos, chicos, el último golpecito. Buena, buena, joder. Sí, señor. Eso es, hostia. Qué bueno. Muy rico. Muy rico. Gracias a todos por encargaros de brindar por mí. Ahora tengo el camino despejado hacia mi verdadero objetivo. Oh, sí. Mis propósitos mezcan el bien mayor. Mi bien mayor. Momento principal. Yo dominaré el poder del núcleo de la tierra. El centro del propio multiverso. Con este poder ilimitado, yo seré el dueño de la historia, del espacio, del tiempo, de todo. Números primos. Te dije que volvería por ti. Claro, pues supuestamente al Briniac este no le matas en la instancia y aquí sí le matas. Entonces, perfecto. Esto lo voy a quitar. A ver, vamos a ver... 465.000 de vida que ha dado nuestro amigo España, tío. Increíble. El Broly S, 650.000 de daño, tío. Madre mía, qué gente va chetada, tío. Muy rico. Vale, perfecto. Vamos a ver que... A ver si nos han dado algo. Nos habrán dado alguna cajita o algo, ¿no? No sé, supongo. 500 marcas de triunfo. Así, tranquilamente. Y esto... 2.500 marcas de triunfo, tío. Joder. Como mola. Tengo... Tengo 14.000 marcas de triunfo así, tranquilamente. Pero mola eso. Y este arco Nivel de artículo 70 No me compensa para nada, pero bueno Vamos a coger esto Marcas Perfecto, pues bueno chicos Esto ha sido todo Gracias equipo por Mucho la, dice España Mucho la, pero ha sido perfecto Muchas gracias por acompañarme en este Campo de batalla Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo Chao